Buenos días Estamos Javi y yo Ya son las 7 y pico de la mañana, domingo Y hoy nos tocan Pues bueno, 30 a 35 kilómetros Vamos a hacer la maratón trail de San Antonio No suelto tiempo va a salir Con tranquilidad y parando Y bueno, hoy llevamos 1 litro y medio de agua, así que Comiendo, bebiendo y preparando bien La ultra, así que hacemos la maratón trail de San Antonio ¿Sí o no Javi? A ver cómo sale la cosa Ahora pasamos por Calagalera Chulísimo ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Seguimos 15 kilómetros hora y media a higos o a higos? están verdes todos bueno si hay hambre se comen verdes o como sea la falta madre mía, que bonito el mar lo típico, vas tranquilamente y te vas encontrando monstruos mira que puta araña y es ojo de pez pero pedazo de araña como podéis observar todo muy llano y rodador mirar eh, territorio y quizá trae el maratón recorrido chulo eh y luego te preguntas como puede ser que el marco de gasfiri esta gente hagan 3 horas 30 verdad que no lo entiendo eh porque en este tipo de recorrido corren mucho 3.30 eh pero bueno no se como lo harán porque todo este tramo es que no se puede ni correr no se puede no se puede joder vale, recovery madre mía, 23 kilómetros horas 47 1000 positivos, fácil entreno terminado 28 kilómetros 1100 positivos 3 horas 17 estamos fundidos, que calor que calor mañana un poquito de bici y tal pero ya empezaremos a descansar porque no puede ser que hayamos descansado un día hicimos la carrera y todo y esta semana llevamos tela de kilómetros así que chicos nos vamos a casa di algo Javi hasta luego buenos días vamos a jueves, ahí como viste hicimos a final 2 horas y media 21 kilómetros con unos 1000 y pico positivos no con todas las sensaciones malas que podríamos haber tenido así que, bien hemos dormido poquito porque ayer al final entramos a trabajar a las 3 y pico de la tarde y hemos salido a las 3 y pico de la mañana así que son ahora mismo las 11 de la mañana seguramente nos hemos tomado un café hice media horita con un poquito de de leche condensada de nata sin lactosa y bueno tocan series así que vamos a ir a calentar notamos las patas de ayer pero bueno queremos hacer un poquito cambiamos de zapatilla ya metemos las Nike las Zumelite y vamos a hacer un par de vamos a ir a calentar 15-20 minutos y vamos a hacer un par de series de 400 en pista vale venga vamos bueno ya estamos en la pista qué calor hace hoy chicos ya hacen 30 grados y madre mía hemos calentado 2 kilómetros 500 a 4.12 4.13 y bueno el calor se nota así que vamos a hacer esas series de de 400 metros si podemos las intentaremos alargar un poquito a 500 y nada al lío Julo Fight cazadores de challenge no hay dolor no hay dolor no 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 ok no ok 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 qué calor series terminadas 8 por 500 a 305 307 recuperando el trote vamos a soltar patas a ritmo y para casa vale entre no terminado si queréis ver todos mis entrenos yo lo subo todo y soy súper transparente lo tengo todo en estraba nos ha salido 8 kilómetros a de media 347 hemos ganado un trofeo y un con una corona de las series de 800 metros y qué bien que nos ha salido 302 si no me equivoco los 800 está bien nada hemos terminado de hacer la serie y hemos hecho 12 minutos dos kilómetros y medio por ahí y bien a cuatro y poco así que nada ahora a casa a comer que hemos quedado con unos amigos para luchar un poco o sea me van a dar a ver el pulpo eso seguimos mejorando el garmita me ha marcado mis 5k mejores que salen a 334 17 y pico y nada seguimos entrenando chicos y bueno tampoco están malas sensaciones para habernos solo tomado un café no entrenar bastante bien al final con la tontería son treinta y pico minutos dentro tampoco es mucho más buenos días son las 7 y 20 de la mañana acabamos de desayunar a reventar se empezaron a acostumbrarnos ya a correr y digerir y todo eso vamos a hacer una rutita le deshacer mínimo 20 kilómetros saldrán yo creo casi mil positivos y así podemos alargar hacia 25 lo que podamos alargar vale tenemos tiempo tenemos ganas de meterle caña aunque las patras tengo cansadas a que no parezca así que no pein lo que el cambio no faltó es alma salvaje huevos de tono la madre tierra contra mí solo buitres más fecha admiro el crono llegar a la meta será mi trono bueno ya damos 6 kilómetros 6 kilómetros y como comentaba entreno de estómago digestión hemos sabinado topo y hemos salido y madre mira cómo cuesta correr así ya no me acordaba lo que era madre mía venga además está el terreno mojadito lo mira es una meta que me la como salto la palla roteo el cono escalo la piedra esquivo el hoyo sangre y sudor alma y amor es mi promo lo paso más del esfuerzo y lloro sal del mar piscina de cloro sentadillas sparring en coro proteína arroz y pollo mi fuerza la saco de la que como sangre y honor eso lo dice todo que haces el oco mientras escala mira paisajes que el mundo regaló no es increíble la humedad que hace no hace calor pero la humedad te agobia mira cómo estamos estuviésemos en una sauna tío mirar terreno fácil llano rodador ojo todo esto hay que bajarlo luego un ritmo decente corriendo por eso la gente dice joder julio sí que bajas bien en zonas técnicas de hombre pero no me ven el nacimiento es entrenar entrenar y entrenar y entrenar así que para arriba quedamos diez kilómetros casi ok EVEN ALREX ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!